Conservadores y no conservadores de Yopal, al pueblo de Yopal, mi expectativa es escuchar, yo quiero es oír que el que quiera tener el aval, el coaval del partido, diga por qué, por qué quiero venir, el que quiere hacer parte de la lista de consejos, de asamblea, yo vengo hoy a tomarle el pulso al departamento del Casanal. ¿Qué mensaje para la colectividad conservadora? Que si hay futuro, que si hay presente y medio del país, que a Duque le debe ir bien, a Marta Lucía le debe ir bien, porque eso es lo que está reclamando el pueblo colombiano, que vivamos pobreza, que manejemos bien las regalías, que se mueva el turismo, que es una potencialidad del Casanare, que los colombianos levanten con el optimismo de que no haya escándalos de corrupción y temas de transparencia, esto es lo que quiere venir el partido a vender y a posicionar en el escenario del Casanare, a recuperar espacios en el consejo de Yopal, a recuperar espacios en la asamblea departamental, que haya por lo menos un participado conservador y que el conservatismo tenga presencia en el escenario regional. ¿Con relación a la elección del partido Casanare? Vamos a organizar, hay un directorio anterior, pero hoy ese no es lo importante, siendo la dirección es importante. Los directorios muchas veces han servido para, lo que necesitamos es un directorio de consenso, que trabaje por la comunidad y si no es así, preferimos desde Bogotá venir a tomar el pulso y alborgar en debida forma a los avales. Hay muchas personas que están interesadas en algunos nombres. Me dicen que le estoy entrando y el auditorio está lleno y quiero y eso me motiva para entrar a saludar a la gente del evento. ¿Cómo está de fuerte el tema de la postulación del doctor Mauricio? Él tiene acogida, tiene cariño por el partido, se inscribió para la Cámara, quiere inscribirse y quiere participar. Y a mí me alegra que haya gente de buenos antecedentes profesionales, morales, intelectuales como Mauricio, que quiera competir. Así que de la mano de Mauricio y de todos construiremos qué hacemos para gobernación, qué hacemos para asamblea. Aquí no venimos hoy a repartir avales, sino a oír lo que la gente está pensando. ¿Hasta cuándo van a entregar ustedes los avales? El 30 de marzo se termina la última postulación y avales entregaremos hasta el 26 de marzo. Las mujeres han hecho un papel protagónico en la política de Casanare, justamente la doctora Milena que está aquí al lado de suyo también. Es candidata a la alcantía y quiero que se pare allá en el atril y diga por qué quién. Porque es que eso de la política escondida, que digan por qué quieren el coabal del partido conservador, cuál es para los precedentes, si ellas se merecen, claro que lo otorgaremos el aval.